¿Por qué todo es mi altura? Ok, ya no... ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasa con Scott Cawton? En este video, veremos qué pasa con los Scott Cawtons. Ok, no, ya, pues no pichillo, no puedo jugar. Ahora sí, ya chicos, ¿cómo están? Aquí Felice de Nucato regresando por fin a este meravilloso juego. No le disculpa por el susto que les habíamos dado al principio del video. Oye, vamos a por lo del... Por el... ¡Ah! ¿Por el qué? El, 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 eso. El reloj, güey. El de las cuevas, ¿te acuerdas? Sí. Que nos fuimos por ahí. ¡Cochis! ¡Cochis! ¡Mátalos, Parquita, mátalos! ¡Mátalos ya, los monos! Parquita, ¿por qué? ¿Cuál reloj es este, el trasero, no? ¿No? ¿El trasero o el cuarto? Creo que vamos por el tercero, nada más déjame ir por el cofre este y ya. Ve a la cueva, güey. Ya está. Es que se me da más. Ahora sí, ve a la cueva, güey. ¿Pero cuál cueva? ¿La que es aquí? Sí, güey, la cueva que está ahí. Que no es por ahí, por cierto. La cueva que está ahí, pero que no está ahí. Ah, que la canción. Switch. ¡Oh, fuck! Sí. Unscrew. Nope. O sea, ni tú ni la parquita mataron gente, güey. La parquita está fallando un chingo, güey. Necesitas lentes. Sí. Unscrew, ya muéranse. Nope. Ah, con razón. ¿Qué cosa? Que no me dejan hacer nada. ¡Balloons! O sea, acuérdate que el Unscrew no funciona hacia el instante, güey. De repe jala y de repe no jala. ¡Cállense! Creo que... Fíjate que apláquense. ¡Los aplaco! Exactamente. ¡Soy un pirata! Soy un pirata. Soy un pirata. ¡Ya, exploten! Ya se los cargó lo chingas. ¡Ah! Puede nada. ¿Es que son esos monos inmortales? Yo creo. Ya no haga nada. Están hechos de Highlanders esas madres. Están hechos de Highlanders. Así mortales, creo, para ganar. Quiero que esos monos suban nivel y esta cosa no me deja. ¡Muéranse! Tienen que evitar más Poppers. Yep. Poppers. Poppers. Toasty. Toasty. Vamos, parquita, ataca. Parquita, parquita, parquita. Castigo, castigo. ¡Órale, pinche parquita! Ándale. ¿Eso es que ahí es? Ya, así. Ya. Gracias, parquita. Eso es por nada. ¡Pornado! Parquita. Uy. Está picando otras cosas que no debería picar. Je, 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 je. Toasty Fields. Marquita. Toasty Fields. Dusty. Dusty. ¡Ah! Y por eso no habíamos podido pasar la cueva. Aunque, aunque, espérate, creo que hay otra cueva. No, es esa cueva. No, mira, acá en el bosque hay otra cueva. No, 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 es esa cueva. ¿Ah, y es esa ensayo? Es esa cueva. O sea que tenemos que vencer a ese tipo como quiera. Es esa cueva. ¿Y tenemos que vencer a ese tipo? Es esa cueva, sí. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué? ¿Cuál funciona el Unscrew? No, dudo. Vamos a ver. Dale, güey, dale, güey. Tú puedes, tú puedes. ¿Cuánto sale éxito? Poppers. 2016, dale. Opscrew. ¿Cóquen que nos ha hecho daño? Poppers, otra vez. Oye, el pinche Opscrew no le hace daño, ¿verdad? No le afecta. No sé, creo que no. Porque ni se mostró que usted era mareado ni nada. A ver, Opscrew. No, chincheros. Te dije que no iba a jalar, güey. Bueno, Poppers, otra vez. Poppers, tú bien tal, pero me chingas, me chingas. Pícaro de la madre. Puppers, Puppers. Puppers. Hasta el juego se espera, güey, que no sabe qué onda. Ya sé. Ahí está el Hot Cheats, güey. Eso no tienen. Cambia un ratito porque te llega el Hot Cheats. Es el otro, ¿no? Sí, eso sí. Puedes cambiar hacia el chidazo. Ya llegó Parches, ¿ya ves? Ya te está echando porras Parches también. ¿Ola? No sé si se va a ver el video, pero ya no. Ahí, ahora sí, cámbiate. Ahora sí, cámbiate y ahora sí, dale con todo. Poppers. Poppers, Poppers, güey. Rellénalo, atáscalo de Poppers, güey. Atáscalo de Poppers del otro. Atáscalo, güey, que Parquita haga su trabajo, güey. ¡Parkita! ¡Parkita, Parquita, 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 Parquita! ¡Puppers! Ya, al mínimo, ya murieron dos monos, güey, con ese ataque, güey. ¿Cómo ves otra vez? ¿Sabes? Chinga, güey, chinga, chinga. Castigo, castigo, castigo. ¡Ah, Pizzouil! Pizzouil. ¿Ya, güey? ¿Ya ves? ¡Y murió! ¿Ya ves? Ya te lo fregaste, yo sabía. Yo quería que nosotros le belearan, ¿no es esto? ¿Quién murió? Foxy. ¡Todos matan a Foxy! ¿Ahora más? ¿Por si al fin? Salva. Ahí está. ¿Por si al fin? ¡Puedo hacer el juego! ¿Verdad decir los glitch? ¿Ah? ¿Verdad decir los glitch? ¿Verdad decir los glitch? No, 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 no. ¡Ah, chingos! Switch. ¿Cómo? ¿Por qué hago eso si no les afecta? Todo mensa. ¿Sabes qué? Para no andar puliendo, puedo usar el video y andar cambiando cada rato. Ajá. ¡Chingo! ¿Está el control del Wii U? ¿Qué le hiciste? No sé. Ya, eso lo uso para el mejor popper. Ah, aquí está. Y ya sé que dibujas por el universo. Sí. Pero por eso te banean. Por nueve pulpitas. ¡Ay, juez! ¡Ay, juez! ¡Ay, juez! ¿Qué pedo? Aventó un chorro de poppers. ¡Puppers! ¡Dusty! 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 No, te decía, déjame chacar en la cosa esta del Wii U. ¡El Wii U! Ahí pongo la guía donde están los relojitos. Ok. Bueno, te voy a tener que estar poniendo pausa en el segundo cartel. Ok. ¡Flaff! ¡Muérete, Flan! ¡Gracias! Hasta ahorita vengo relacionando a Flan con The Legacy of Flan. ¡Ay, güey! ¡Es cierto! Hasta ahorita. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, ya! Ya valiste, madrudo, ya. Aquí estamos en la mina ahora. Déjame ver si me... Aquí está. Pero, ¿cuál es el grado? ¡Ve, ya lo encontré! ¡Ah! ¡Ya lo encontré! ¡What the f...! ¡Ah! ¡Ahora ve por él! Sí, nada, a ver. ¿Por dónde? ¡Ah! A ver si así la puedo hacer un screw. Unscrew. ¡Puppers! Unscrew. ¡No! ¿Por qué? Siempre me dicen que no. ¡Los odio! ¡No! Ok, si quieres, este... ¿Quieres encontrarlo tú por tu cuenta? ¿Cómo llegar por esa cosa? ¿O te digo qué decisión debías de tomar? ¿Qué? Si me pierdo, me dices. ¿Qué? Eso. Bueno, dime entonces. No, 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 no. ¿Ya? ¿Tú querías la ruta difícil? ¿Ya no? ¿Por qué no se muere este mono que se haya animado? ¡Uy! ¡Parkita, gracias, Parkita! ¡Muy bien! ¡Otro triunfo para la parkita! Sí, güey. Hace un rato que no nos encontramos con ningún nuevo mono. ¿Eh? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ay, qué voy a hacer aquí a los copies! Los pastillitos, güey. ¡Sí! ¡Atengo a las cuatro! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Ay, por Dios! Yo te lo recuerdo una foto de esto. Sí. ¿Ok, ahora? Ehm... ¡Ay! ¿Eso es el tercero, verdad? ¡Sí! Ok. Vamos por el cuarto. Bueno, tenemos que primero llegar a un área que se llama Lilligir Lake. ¿Lilligir Lake? O sea, esto... ¡No! ¿Qué estoy diciendo, güey? Esto es otra cosa que le faltó también a Scott, poner ítems. O sea, ¿cómo es eso de que no hay nadie que tenga la habilidad de resucitar, güey? ¡Vale, Poppers! ¡Poppers! 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 ¡Todos Poppers, güey! ¡Un chingo de Poppers, güey! ¡Pumper! ¡Páscalo de Poppers, güey! Sí, se va a morir. Que se le ponga el ojo rojo, 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 rojo de Poppers, güey. ¡Parkita! ¡Bien, Perkita! ¡Atácalo! ¿Puedo más otra vez? ¡Uf! ¡Irá, irá, irá! ¡Ya está! ¡Dos jefes en pinche diablo! ¡Ah! ¡Soy genial! ¡Y la Perkita también! ¡Estoy en pinche orgulloso, güey! ¡No! Ahora sí le vele a los que quieren que le vele. Ahora te aparece otro personaje, güey. ¡Ojalá! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gif Buxes! Oye, ¿no te has puesto ningún chip, o sí? Eh, me faltan. ¡Ah! ¡Esa cosa es para resucitar! ¡Uh! Cuando un jefe te mate, se abre la caja esta de regalo y te resucita, güey. Hay niños dentro de la caja de regalo, güey. ¿En serio? Tienes que poner resetear. Ah, bueno. Tienes que resetear. A ver, fíjate, defensa. Velocidad te conviene, güey. Y Foxes. ¡Túan! ¡Ah! ¡Pero hay Perpolls! ¿Y es como por qué? Sí, o sea. ¡Esos monos que tienen que ver, güey! ¿Quién sabe por qué hay un árbol ahí? ¿Por qué no hay un árbol ahí? A ver, ¿qué pasa ahí? ¡Oh! ¡Y eso pasa! ¡Oh, por Dios, no! ¿Estás feliz? ¡Oh, por Dios, no! ¡Poppers! Les hubiera hecho jumpscares, soy inmensa. ¡Poppers! ¡Jumpscares! Oye, ahorita no me acuerdo. ¿Qué? Cuando Scott estaba primeramente mostrando avances del juego o algo así, había una música, aparte de esta, que se llamaba Ice Cave o algo así. ¡Ajá! ¿Ha salido aún de este juego? No. Bueno, no sé, no lo he escuchado. Porque de momento no nos hemos visto en ninguna cueva de hielo. ¡Parkita! ¡Parkita lo mató! ¡Yeah! ¡Parkita no se hace el paro, güey! ¿Ya cuándo salen, güey? ¡No me dan nada de experiencia! ¿The fuck? Hijo de la vecina. Salva, güey, salva, salva, salva. Bueno, falta poco para que me pueda comprar la otra parquita. La mediana. ¿Y yo? Esto ya casi nada. La pequeña parquita adolescente, güey. Así es. Con berrinchitos. Con berrinchitos, exactamente. ¿Será que puedo o no no puedo? ¡Ay, un árbol! ¡Pisa, güey! ¡Pisa, güey! ¡Pupers! El foxy, el foxy. ¡No, no, no! Uy, ahora que me acuerdo. Saliendo de la cueva, puedes llegar al lago este al que tenemos que llegar. ¿Han salido? Sí. Bien. Nada, más hay que encontrar la salida. Y sobrevivir, porque, pues, a este punto. Ey. ¡Vamos! ¡Déjenme hacer más poppers! ¡Puppers! ¿Sabes? Déjense mover. ¡Puppers! ¡Vamos! Los poppers, retáscaros de poppers a los goodies feos. Que aguantan un chingo, por lo que veo. Sí. ¡Cállense! ¡Puppers! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Chica, cuéranos! ¿Qué puedes? ¡Chica! ¡Cúrame de este mal! ¡Tu rastro a ver, no quiero enfermar! ¡Rolillas chapas que pasan en Pokémon, güey! ¡Ya sé! ¡Ah, ah, ah! ¡Prizoal! ¿Y eso qué hace? ¡Eso! ¡Ah, chis! ¡Pero me encanta que el sonido de Jumpscare es el del primer juego, güey! Es el chido. Sí. Porque en ese todavía como que, en su momento, no sabía si identificar que si era un sonido random de robot o si era un grito. Sí. O si era una cumulación de los dos. Ya después agarramos que era un grito acá todo distorsionado. Pero ya después de los demás fueron esas faredes de que el 2, el 3, el... y hasta cierto punto el 4, es más como que un rol. Sí. No, es como que sea un grito, que raro. Y ya, es todo un pinche grito. Y no tiene el mismo impacto, güey. ¡Ya muérete, muere, gude! Ni siquiera en el 4, porque ya es que en el 4 empieza primero como un rol, y ya después al final es un grito de un niño. Sí. Pero no se trata de que sea una combinación de las dos cosas, o que sean dos cosas separadas, sino que sea un grito de catetal, güey, al principio. ¡Ya, que pero es que es un nuevo mono! ¡Ah! Que nos salga a Golden Freddy, güey. ¡Oh, por Dios! Y que nos chupe las patas. ¡Otra vez, tú! ¡Otra vez, botas! ¿Por qué otra vez, tú? ¿Por qué otra vez? ¿Qué es el regreso, güey? El retorno. ¡Ándale! Poppers, poppers, poppers. Eso es decir, reataque lo de Poppers, güey. Poppers, a más no poder, güey. ¡Puro pin! ¡Puro pin! ¡Gopsker! Imagínate que todos sus monos tuvieran Poppers, güey. Ah, sería con ganas. ¿Este morro no le afecta el... ¿Gopsker o qué? No, por lo que vio, ¿no? Ah, no, sí se le afecta, pero poquito. ¡Puppers, vamos! ¡Puppers, no! ¡Ah, pues que tienes el regalito, güey! Por eso no te matamos. Sí. Yo me quedé viendo que cuando se muere el... Mangel. Los toqueó Mangel, güey. Nunca se murió. Voy a abrirle a parches. No, 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 no. No, 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 no voy a hacer de moviar ahí en el fondo. No sé. Y así es como se matan los jefes, señores. Mata, 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 mata. Poppers. Y ya murió. Y todos nos recorramos. Fue tan bonito. ¡No, porquita! Estoy aleveleando mucho. Voy a alevelear a mi equipo principal. ¿Qué es eso? Una flama. ¡Ale, eres flama, en Veritatis! A ver, chips. Strong. Frequent comets will fall. ¿Qué es esto? Es un objeto. No, neta. Es un objeto. ¿Sabes qué es? Es un sprite en un juego disc 3D. No, neta, en serio. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Comets. Comets frecuentes fallarán. Pues, como que a lo mejor no va. Nada, de momento no. Mira a Woody, descarado. Woody. Look into my eyes. ¿Qué se hace, entorcia? ¿Espera que te mates? No sé, no me dejo subir. ¿No ha puesto el saltante de ayuda? Dile, no a la mamá y vete, güey. No a la mamá. No a la mamá, déjenme ir. ¡Oh, bola de...! ¡Déjenme ir! Bueno, no me dejan ir. Bola de... Zanganos. Manche, ¿sí? Échate los monos gachos. El Woody de arriba no se maría. Ah, no, sí, sí, se maría. Me cae que el juego se quedó parado un rato pensando qué hacer. Sí, como que le da chance a los cuatro morrillos de jalar. De atacar. Que si no, a ustedes se enfriega aventando a Spruce Poker. Ey. No hagan nada, amor, ya. Necesito levelarlos a estos ya. Sí, oye, amor. Chica, chica, por favor, ya cura. Chica, gracias. Foxy. Foxy. Ah, Parquita, por favor, mátalos. Parquita, 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 Parquita. Parquita, ¿te nomás está ahí como babosa muriéndola? ¿Sabes esto? Mira, ahí va, ahí va. Sabe que la voy a reemplazar. Sí, ve. Sabe que esos días están contados. ¿Puede escuchar la rola ahí en fondo? Hello, darkness, my love friend. André, güey. Esa misma rola que va a sonar a su funeral. Bueno, ya están empezando a morir. Ya. Ya murieron. Pero ahora, chico. Ahora que denos un nuevo personaje, por favor. Por favor. Por favor. Te da falta. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Pues, checa el mapa, ¿no? Digo, por ahí viniste. Sí. Un mapa. Un mapa. Un mapa. No. Deja a mí, déjame ir, déjame ir, déjame ir, déjame ir. No, anajaría de verdad. Nope. ¡Esh! Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Uy, 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 uy. Soy el mapa, fílenme. Es que estos moros no me dan experiencia encima. Es como que... Y ya en la edad media Dora agarra el mapa, güey, lo rellena. Una de puras hierbas, güey, lo prende y se lo fuma. ¡Hala! ¡Imagínate! No, hombre. Puros churros ahí. Oye, hablando de Dora. Creo, no me creas, pero yo creo haber visto que hay una versión ya adolescente de Dora. ¡Ah, sí! Pero oficial, vaya, no... No en videos parodia. ¿Ah, en serio? Porque sé que hay uno que se llama... Las aventuras de Dora. La de Dora. Creo que es el que lo hace, creo que es este... Fantasma de Link o algo así. Sí, Fantasma de Link. Este... Y bueno, pues esta persona es la que hace la parodia esta de Dora la... Dora la ex perdora adolescente, güey. Ajá. Está en curva de rincha parodias. Pero es una parodia. No, yo digo que hay una oficial. ¿En serio? Hay una Dora adolescente oficial. No leí esto. Insisto, vi la imagen. Más no sé qué tan real sea. Oh, Parquita ya se echó uno. Porque si le pones enfrente la de Fantasma de Link, yo ya que... ¡Ah, yo conozco eso! No es oficial, pero está con madre. Sí. ¡Parquita! ¡Ve a la hora, pinche Parquita! ¿Cuál es de la Parquita? ¿Entonces? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está una...? A ver. ¿Cómo se supone que identifiquemos salidas aquí? No sé. ¿Serán las cosas naranjas? Creo que son estas. Ah, las rojas, ¿verdad? Sí. Entonces tengo que usar todo esto... Por aquí. Bien. Ok, a darle. ¿Salvaste ya? Ya. Te detienes. Ok, ya me reviso. Quedan otra vez ustedes. Bueno, ya es uno nomás. ¡Ándale! ¡Mátelo! ¡Mátelo ya! ¿A qué se se toman su tiempo estos monos para morir? Sí, ¿verdad? Sí, ¿y Lory ni me dan experiencia? Hombre... ¿Tampoco es ninguno de los que has matado testado en experiencia? ¿De esa cosa de Goldmine, no? Ah, qué mudo. Creo que hubiera hecho Regen Song. ¿Cómo? Que creo que hubiera hecho Regen Song. Sí, claro. ¿Había bien? Y nos cura. ¡Yeah! Bueno, ya. No es que eso. Oye, chépeta que cuando curas con esa rola... Ajá. Se anotan los números de todo lo que te cura, ¿no? Sí. Y chica no te dice los números de lo que cura. Es como que yo te curé. Pero te cura las... Te palcoanas. ¡No! ¿Por qué? ¡Eh! Si te dice los números. ¿Ah? Si te dice los números. ¡Chingado! ¡Que todo me traiciona hoy! ¡Eh! Porque... Bueno, ya pasó. Pero eras un Valentín, así que todo se tenía que traicionar. ¡Eh! ¡Que todo me traiciona, chingo! Yo no quería sentar en la orilla en el cine. ¡Y chico, se se puso y... Yo que no, José, yo quería la orilla. Y te ponía todo. ¿Ah? Y te ponía todo. Sí, güey. ¡Venga, quédense, morros, ya! ¡Puppers! ¡Puppers! Mira, niña. ¿Qué? Una perfecta representación de Gigi. ¿Qué rayos acabo de crear? No sé. Un monstruo. Como Scott, que creo monstruos aquí. ¿Ah? Como Scott, que creo monstruos aquí. ¡Ah, no! ¡Monstruito! Pero bien alabón, chino. Bien alabón para tener a las marías. Para tener a las marías. Ok, mejor no. ¡Lol! ¿Verdad que se llama, morros? ¡Puppers, güey! ¡Rellena la pasta de los de Puppers, güey! Que no se... Puedan parar en tres meses. ¡No, hijo de su! ¡Puppers! Que no sientan sus piernas, porque por favor no tienen piernas. No, que no sientan su roller. ¡Ándale, güey! Son monos de Splatoon, güey. De ahí los sacó Scott. ¿Eh? Porque jugó el beta, güey, se quedó tan traumado con los rollers que dijo, voy a crear un monstruo cerca de estos monos. ¡Ya, muere! ¡Que se muere este vato! ¡No se muere! ¡No muere! ¡Ah! ¡Mángel se lo echó! ¿Allá? ¿Yo tengo para mi parquita? Ya parece un opo. ¡Uh! Yo tengo para mi parquita. ¡Scoot! ¿Por qué no los quieres? ¿Por qué no? Hay un rip ahí. Sí. ¡Rip! ¿Qué es la canción? ¿Te propongo algo, niña? ¿Qué te parece si ponemos pausa el video hasta que salgamos de la ventaja mina? De acuerdo. ¿O crees que ya no te falta mucho para salir? Pues no me falta mucho, pero... Como quieras. Mira. ¡Ay, se me cayó la pinche pastillina! Vamos a ver qué onda primero. ¡Uh-huh! ¿Es que? ¡Ay, güey! ¡Ya muéranse! Parquita, mátalos ya. ¡Masta! ¡Se ran in blood, güey! Finche boni, se lo sabe. ¿Y ya se murió uno? Si no conoces la rola, al rato se lo pongo. De acuerdo. Te lo agradecería montones. Ok. ¡Vaya, Parquita! ¡Hasta que chica! ¡Ah! Gracias, Parquita. ¡Hasta un huevo en hacer algo, Parquita! De todas formas, vas a reemplazar. ¿Qué? ¡Que gracias, Parquita! Te voy a reemplazar, de todas formas. ¡What! Sí. Largo. A ver. Puppers. Oscar. Ok. ¿Estás viendo que todo el pinche tiempo que estuvimos en esa cueva? Fue nada más para salir por donde vinimos. De hecho, debe haber otra salida, pero ya me atorgué y, pues... Sí. Pongo un gualiposo y ya, este... Ya cuando... Cuando descubramos cómo ser del pinche jugador. Ajá. Porque pues ya... Ay, wey. Parquita, ¡mátalos! Aparte, mira, está bien porque aquí está Lolbit. Ah, sí, ¿verdad? Pues puedes comprar la otra parquita. Ajá. Esas son lavadoras mordelonas, wey, por... Ña, 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 ña. Muy bien. ¿Qué es la lavadoras mordelonas? Dime si no parecen lavadoras mordelonas. De hecho. Y de hecho... Bueno, creo que ya puedes poner la pausa, ¿no? No, primero salvo... Puede aparecer un mono chuparte las patas, wey. Y si me chupo las patas, pues no, va a ser muy feo, ¿eh? No, no, no. Ahora sí pausa y regresamos cuando salgamos de la mendia cosa. Por fin regresamos, gente. Ya supimos qué hacer. Ya, han pasado tres meses. Tres meses hemos estado intentando buscar qué hacer. Pero finalmente ya descubrimos qué es lo que tenemos que hacer. Y no teníamos que hacer nada dentro de la mendia mina. No, en la sira... ¡Aaah! Vámonos de aquí. Gracias. Era ir aquí. Así es. Ok, ahora... Creo que tienes que ir abajo. Porque tienes que entrar a dos niveles abajo en la zona de los glitches. Ajá, pero ¿por dónde salgo para abajo? Ah, para acá. Ay, esta cosa me va a terminar mareando. ¿Por dónde voy hacia abajo? Pues para abajo. Qué padre. Me gusta la musiquilla de este nivel, pero... Así es como se ve todo cuando vamos a la facu. Sí, ¿es aquí, verdad? No, 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 no. ¿Puedo volver? No, no puedes, es imposible. Sí, mira, sí volví. Ah, ok. Pero no, es imposible. ¿Era imposible que regresara? Bueno, sí, sirve que recolecto más monedillas que necesito para comprar. Y sirve que te parecen más bichos como esos, chingados. Mismo que se pueden ir mucho a la porra. Escúbri. Vamos, Freddy, tú puedes. Freddy, Freddy. Y ya vamos a otra vez a la zona que me marea. Ahora hay que buscar otro objeto glitcheado. No, esa cosa que toqué. No, 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 no. Esa cosa que tocaste. Es que de repente tienes que pararte para ver... Mira, ves esta cosa. Tienes que buscar algo como el árbol que está ahí arriba. De hecho, creo que tienes que ir al árbol que está ahí arriba. A ver, vamos. Según tú, yo tenía que ir para abajo. Bueno, yo no sé. Tú dale. ¡Ay, Dios! ¡Hermoso, güey! ¡Hermoso! ¿Y ahora? ¿Para arriba, no? No se ve nada, ¿verdad? No, tú dale. ¡Ay! ¿Es eso, no? Sí, creo que tienes que ir ahí. ¿Qué es? Sí, es ahí, tienes que ir ahí. ¡Ve a la luz! ¡Ve a la palomita! ¡Ay, Jesús! Ahora, ojalá y nos ponga donde tenemos que salir porque si no... Y nada que nos salga en el otro lado. ¡Ay, es cargoso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Salvemos! Ok. Ahora presionamos. ¡Pinche rata, güey! Yo no les voy a dejar que entre a hablar con Fepter. Porque si no... ¡No me pegas a la pinche! ¡No! Y se fue. Y este parquito le iba a matar. Chéquense que ahora tenemos dos parquitos. No sé si se habían dado cuenta. La parquita de hojas amarillas es la mano mayor. Sí, güey. Ya está. Se nos cerran los parquitos. ¡Sip! A ver si hay otra salida por acá. No, no puedo, ¿verdad? A ver, parquete por el botón. Y se vuelve a activarla. Escapable. ¡Uy, lo sabía! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no puedo ir para allá! ¡Mátalas! 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 ¡Eso! ¡Yay! Ahí está. Por cierto, les tengo que presumir porque eso no salió en la grabación, creo. Ah, sí, cierto. Ya la atrapamos. Capturamos a qué se suspiche de Phantom Freddy, ¿verdad? Pero no se debería haber morado... Ah, no, ese es Shadow Freddy. Ajá. Es Phantom Freddy. Shadow Freddy es esta cosa de aquí. Esta jodida cosa. Está fea abajo de chica. La sandía. Fea, fea, fea. Fea. Es Spring, talabia, hombre. Es el bueno. Que quizá, ¿dónde lo pude encontrar, la verdad? A lo random, güey. Pero bueno, no puedo ir para allá, entonces vamos de regreso a aquel acaso. Es a lo random, güey, de noche y en la ruta 4. LOL. ¡Ya! ¡Órale, pincharotas! ¡Chinga! Chúpate esa ruta. Mira una guilleta. ¿Una guilleta? Sí, ahí está. ¿Ya puedo hablar con él? Pues sí, no, ya. Bueno, haz tu magistral vos. Primero habla con él, ¿no? Pero, por empezar. Déjame leer primero qué dice, güey, para no trabarme tanto. Ok. Ok, dice... Ya has llegado a Lilligear Lake. De ahora adelante, no sé a dónde es a dónde te lleve tu aventura. Debes seguir manteniendo los ojos abiertos por otros objetos glitchados. Son la única forma en la que puedes llegar a lugares a los que de otra forma no podrías llegar. Ten cuidado en las aguas de Lilligear Lake. He oído que hay monstruos marítimos que atacan a lo random. ¿Está listo para pelear? Bueno, no sé. Bueno, no sé, algo así. Bueno, suerte. Sí, bueno. Todos los ataques son random, ¿verdad? Aquel que está moviendo los hilos siempre está mirando. Y él te permite progresar. Sigue el camino que ha creado delante de ti. Sigue jugando. Adelante, hay otra mina bricheña. Por ahí. Encuentra los pinches relojes. Encuentra el reloj. ¿Ves? Se vino. Igual que chica. Es un po satánico y tú. Te papá en esa noche. Ándale, güey. ¡Ah, hay un parquito! Ya, ve, por arriba. Espérate, creo que hay aquí. Quiero que... Mira. ¿Sos ojos de violador de niños que tiene Freddy? Uy, sí, tío. ¡Oh, sí! Son crejitos. Niños. Niños, sí. Niños. ¡Hot cheese en el mar! ¡Hot cheese en el mar! Oye, pues si puede haber fuego en los pinches juegos de Mario bajo del agua. Bueno, sí. ¿Por qué no va a haber queso caliente en el mar? ¿Qué es eso? ¡Ya muéranse, cangrejos! ¿Qué es? ¿Cangrejos que hemos ido de hoy a? Parquitas, matenlos ya. Ándale. La parquita mayor ha atacado. La parquita menor también. Es súper efectivo. La parquita rebelde adolescente, si no se hace caso. La parquita rebelde adolescente. Quiero encontrar más monos. ¡Una llave! ¡Oh, por Dios! ¡Porkpatch! Sí. ¿Tienen nombre los huéndigos jefes? ¡Ah, ah, ah! Ese se llama Colossal. ¡Colossal! Y hemos visto mucha gente ahí para saber en qué terminará esto. ¡Yep! Tiene suficientes tentáculos para todo, bro. ¡Mmm! De hecho, hasta tiene de sobra, bro. ¡Cipín! Chéquate que ustedes son seis contando las parquitas. Ese mono tiene siete tentáculos. Tiene una de sobra. Ese es para sí mismo. ¡Ok! O sea, todos, todos en Colméndido Colossal, bro. Todo recién placer con ese mono. Así es. Todos deben ser mi placer ahora. Ándale, bro. ¡Oh! ¿Y eso como para qué? Este mono iba a soltar Don Fred. ¡Ya! ¿Quién le había entrado a Jadokin? No sé, creo que chica. ¿O qué rayos era eso que le hicieron? Creo que era water... No sé, algo con water. ¿No puedes atravesar nada? O sea, chécate que de repente puedes atravesar paredes del otro lado, bro. ¡Oh! ¡Vamos, perquitas! ¡Vamos, perquitas, ataquen! ¡Perquitas, perquitas, perquitas! ¡Asesinen! ¡Taj! La train sánica. Me pregunto si es... Ah, no, no. Parece que no jalan. Y me pregunto si es si el Onscrew jala con él. No, pero... O quién sabe, inténtalo. Peligro y si jales. Veamos. Onscrew. Nope. ¡Ándale, la parquita! Sí, sí, jala, las parquillas, güey. Las parquitas, exactamente. Deben... Yo insisto, güey. Deben de sacar un pelu... ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¡What the fuck! ¡Parquita! ¿Cuál es el bus fue? No sé, pero... Bien. O sea, apareció en la batalla sabiendo que iba a morir. ¡Sí! O sea, como que... ¡No! Oh, mira, el Script Game. Mira, 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 mira. Espera, espera, espera. Es que... ¡Floooo! Y chica increíble, jajajajaja. El Foxy... Exacto, de gira. ¡Ah! Ahí se quedó cuando la parquita le mató. Ya sé, pero ¿no era ese Foxy o no? Era otro Foxy. No era Phantom. Ok, según lo que leí en internet tienes que ir hacia el norte. ¡Oh, God! Y luego hacia el oeste. ¡Oh, God! O sea, pocas palabras, arriba y a la izquierda. Sí. Como de costumbre, a la izquierda. ¿Viene parquita? ¿La mató? ¡La parquía! ¿Esas parquías mágicas, güey? Me encanta cómo está la vendida. Parquita rebelde adolescente con la voz sin chingui. Esta, la amarilla. Ándale. Que le dejo a los amarillos. Sí. ¡Oh, oh, oh! Dos en este... ¡Oh! Terminator Bonnie. ¡Ya murió! ¡Sí, gracias, parquita! La parquita me soluciona la vida. ¿Para qué le doy? Excelente. ¿Ya tenemos otro monó? Tenemos el descarado. ¡Viene aquí! ¡Come little children! ¡Come with me! Ándale, güey. ¡Eh, niño! ¿Quieres droga? ¡Sí, sí, quiero! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, tú, niño! ¿Quieres droga? ¡Sí, quiero! ¡Esta cosa siempre quiere! Ándale, güey. ¡I will eat your soul! ¡Ah, la madre! ¡Tan rápido! ¡Chícate que ni siquiera nos hemos movido del lugar, güey! Es que se había aparecido. ¡Estaba ansioso por salir de esta mugre! ¡Chícate nada más esas ansias que hacen que baile su ceja, güey! Está como que... ¡Oye, sí! ¿Por qué todo baila en este juego? ¡Ni idea! ¡Yo insisto, chingada! ¡Que las parquitas lo maten! ¡Ándale! ¿Dejas de esas parquillas? ¡Polos poppers, güey! ¡Polos poppers! ¿Sabes de qué es? ¡Polos pichos poppers! De hecho, sí. ¡Toxic White! ¡Para que se vaya muriendo ya de una vez! ¡Ándale! ¡Polos poppers! ¡Polos poppers! ¿Polos poppers, güey? ¿Y no puedo hacer un screw aquí? ¿Polos poppers? ¡Polos poppers! ¡Ándale! ¡Toxic White otra vez! ¡Uuuuuh! Me encanta que con los jefes sí puedes ver las barritas de vida que tienen. ¿Por qué no se va a hacer miedo ¿Por qué no tienen barras de vida, güey? ¡No tengo la menor idea! Creo que Scott le dio huevos. Puede ser. O a lo mejor se le dificultó mostrar barras de vida para tener a los monos en pantalla. ¡Puede que! ¡Polos poppers! ¡Toxic White otra vez! ¡Polos poppers! ¡Polos poppers! Y otro mono, güey. ¡Ah! No, hubiera sido chido, pero no. Pero está con madre. ¿Ya me puedo mover? ¿Ya es de verdad? ¡Yo creo que sí! ¡Mete para arriba, güey! ¿Quiero? ¿Linero? ¿Quieres Linelo? ¿Quieres Linelo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vi, ya vi! ¡Esa cosa! ¿La puedo atravesar? ¿La puedo atravesar? ¡Hay algo que deberías de poder atravesar! ¡Tú revisas, güey! ¡Tú revisas, güey! ¡Tú revisas todos los pichos hongos! ¡No puedo! Todos los hongos son atravesables en una fase de subida. No es cierto. ¡Ah! ¡Otra vez, Flan! ¡Ahora es un seaweed! Es un mendigo, Flan recolorado. ¡Gracias, Parquita! ¡Gracias! Parquita que nos está salvando tiempo. Ya sabe lo importante y lo costoso que es el tiempo en YouTube. En YouTube, exactamente. ¡O sea, que rápido! ¡No hay tiempo! ¡Ah! No hay tiempo de nada. ¡No hay tiempo! ¡No! ¡No! ¡No hay tiempo de nada! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Esto está muy suelo. ¿A que no? ¿Tiene un molino? ¿No, güey? Hay un gigante ahí. ¿Bolinos de viento? ¿Dónde hay, güey? Ah, no, eso no es. ¡Era pinche canción de Mago que se llama Molinos de Viento, no! ¡Sí! ¿Cómo va? Cuando me acuerdo te la digo. Ahorita como que estoy en... ¡Eh! De que nada, güey. Mago, hace un chido que no lo oigo. De que te acuerdes, güey. De que arriba, güey. Es que no estoy jugando te rola. ¡No! ¡No! Ese pinche arbol está guichado. ¿Cuál arbol está guichado? ¿Abajo no viste uno? Uno que se veía como esos. Oh, pizza wheel ¿Me puedo ir? Ah, ya le he ganado Oh, pero esto iba a dar experiencia Bueno, ahora ponte para abajo, dijiste No, para la izquierda Ah, con una... Te dije, no, voy a hacer error glitcheado que está abajo ¿Quieres que vaya para abajo? Sí, voy a ir para abajo Pues mira, yo te voy a... No me digas nada Maté dos totemoles ¿Sabes que te entendí? ¿Qué? Maté dos togemones Totemoles Creo que puedes pasar por aquí, ¿no? No ¿Atravesa morino? ¡Huevo! ¡Huevo! Ah A ver, niño ¿Qué cosa? Ya, nosotras somos unas ratas Y te vamos a poner tu chinga Así que no nos avientes queso Porque si nos avientes queso ¿Qué chingas de ratas, güey? ¡Oh! ¿Qué hiciste? Vamos a ver un madrazo al control del Wii U con la linterna No, no lo hagas nunca ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Si no mal recuerdo ¡Ay, güey! Esa no es la mina ¿Sí, no? Checa ¿El viste? Ya estoy con que no Y aquí estoy viendo el pinche video Para los que no sepan Tenemos un mendigo video en la tele Cuando les están explicando ¿Qué hace? Porque yo no sé ni a dónde ir Ella quiere entrar una gata Oh, 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 oh Sí, sí Era abajo Pero es un animal Y tú me decías que no No, 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 no Espera, no ¿Por qué me me arroba el clichado? Ahora son cuatro Ahora resulta Porque no hemos hecho eso Que está en pantalla Así que no tienes que ir todavía Pero ¿Dónde encuentro el reloj? ¡Ay, tiene que ir al lago! ¿Qué video? No, mira ¿Qué video? Tú quédate viendo el video ¿Qué video de la mina? Oh ¿Por qué me salí entonces? Porque no confías en me No, la verdad no En me En me La verdad es que no Te confías en mu Pero no confías en me Es en esta partecita, ¿no? Sí, pero Entonces tienes que ir Por arriba Lo por abajo Lo por acá No Tú dale por acá Para mí que puedes Atravesar esta pared Cuánto que no Cuánto que sí ¡Es Scott! Scott le valen las leyes De la física, güey Tú puedes atravesar Cosas en esos juegos Y va por el money, money, money Money, money Money, money, money ¡Ay, güey! Se mató a este Woody Los morros aquí cantan Bueno, algo así Hay que conocer el pinchesco De la música Está para abajo Sí A todos los A todos los A todos los que no les gusta El juego La verdad es que No sé Tiene la mente muy cerrada Tiene que darle la oportunidad A eso Está divertido Yo lo que estaba esperando Es que se haga Fuck Boys World Tiene que salir Tiene que salir Y cuando salga Vas a ser feliz Es más, cuando salga Tú lo vas a jugar A huevo Que yo lo voy a jugar No, aquí está tapado También tiene que ir al otro lado ¡No me muerdas! Dale para abajo No, no es abajo Es por acá Si me voy a por donde iba yo ahorita Yo voy a terminar aquí Ah, era la idea, ¿no? Sí, güey Está bien mesa Jaja, te dije No se podía Scoot Scooty Scoot ¿Qué me has hecho Scoot? Sí, es por donde yo quería ir ¡Ay! ¡No es cierto! André Se le quito Scoot ¿Por qué me asustaste? Yo confiaba En que puedes atravesar las paredes Bien, Parquita Bien Ya me quito uno de encima Scoot ¿Qué atravesar las paredes de tu casa? Lol Quítame otro, Parquita ¿Te de mientras te bañas? Parquita ¡Es Santa Claus! Ándale, güey Me mira mientras duerme Ándale A ver, a ver ¿Te mira mientras duerme? Sí Mientras duermo No, tú dijiste Me mira mientras duerme Sí, está bien Es que tiene poderes psíquicos Es omnipresente Mientras duerme Así es Ábrele a la gata ¿No ves que está resuñendo ahí? No, que se abra ella sola Ella tiene manos ¿Qué? Se quedó como que ya por fin Están muriendo bailando Me pareces de mi señor Lol Y ahí era Anita Sí, lo sé Ella sí toca las puertas No, ella rasguía las puertas ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, voy bien Por aquí ¡Reloj! ¿Ya lo hallaste? Sí ¿Vaya? Tienes que quedártela en el medio Aquí ¿Qué? No sé Pero tiene que estar en el medio Aquí Aquí Eso ¿Qué? Aquí 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 Bien Lástimame más Bien Ahora ¿Tengo que salir? Pues Sí o no Sí, ahora sí tienes que ir a la ronoclichado Bien Ve por donde Regresate por donde Te diste Ah Ah Chincheos Están mugre Te vas como Candy Candy Güey Tu vida Exactamente La guatona Candy Andale Que me salga uno Mono Que te salga el marionete Güey El pupe El pupe Recuerdo que Miguel No pudo atraparlo todavía ¿Lo mató? Eh No Bueno sí Pupe lo mató Entonces como que Ya después de rato Bueno de varios intentos Sí pudo Es que el pupe Se va a respetar Güey Ya sé De que yo soy el pinche pupe De mí no me ganas fácil La parquita se echó un woody No soy un pupe fácil Uy Uy ¿Sabes qué? Oye Sale aquí ¿Quién? ¿Cómo se llamaban? ¿Night marionete? Creo que se llamaban No No Hubiera sido padre Pero no Uy Night marionete está con madre De hecho mira Aquí puedes ver En la paleta de enemigos Que diga de monos La paleta de colores Sí No sale Yo tengo que esperada Que saliera en lugar De este Shadow Bonnie Pero no nos sale Salen los cendos En su lugar Pinche cendos ¿Por qué los quieres? No sé Ahí está Porque míralo No es Night marionete Yo quiero el pinche Night marionete Es que Pinche Con madre No sé Me acuerdo todavía El teaser que puse Donde nada más estaba El peluchillo de Freddy ¿Verdad? Que estaba en el fondo oscuro Sí Entonces que tienen Ah huevo que tiene que ver Al fondo de la mendia de imagen Y luego la vas iluminando Y se ve la mendia Cosa cae en gigantota Con la cara Está torcida Ya sé What the fuck Entonces ¿Qué es eso? Estaba hermosa esa imagen Estaba hermosa Sí Y el peluón está hermoso En el juego Mamá se le da ¿Ah? No Este ¿Dónde tiene que ir? Ay Freddy se está de ahí Freddy Sí, chicos Tienes que ir Freddy A ver Regresate por donde viniste Para que no confundamos Si ya estoy ahí Ahora por grichado Estoy Ajá Ahí Ok Bajar por el de 4 Ya lo hice creo A ver Tengo que bajar por aquí No, por acá ¿Qué es eso? No sé ni qué está haciendo Pero que Tiene que estar por acá, ¿no? Y lo tienes que entrar A otro árbol glitchado Otro árbol glitchado A ver Dale para arriba Aquí me acuerdo Creo que es para arriba Míralo, ahí está Aquí Lo para abajo Oh God Para ver un botón de correr En estas cosas Entre más bajes niveles Más lento se va Sí, lo sé Sí, lo sé Oh God Oh God Oh God Ahí tienes que ir Ahí está Ya se quería salir Anita Chinchitas Es que nadie la pela Entonces como que Ah, ¿por qué me quedo aquí? Ándale Ya está Ay Dios Esa cosa me está mareando You will find Sí Oh God Estamos en el cementerio Vamos a cortar el video aquí, ¿no? Y luego lo seguimos jugando Pues sí Para que no se haga demasiado largo Sí, me parece perfecto Porque creo que ya nos tardamos Bueno, pues Esperamos que les haya gustado el video Dele a manita arriba Si así fue Compártelo con los que más quieran Ahí déjenos en los comentarios Para ver lo No sé Lo estúpidos que estamos O algo por el estilo Y pues no sé ¿Algo que quieres decir, niño? Pon la cámara ¿La pongo? Sí, ponla Ahí Has dejado todo bien chiquitillo Ahí está ¿Qué pasó? Ah Díganle a la Nita Nita, dile sola Nita Nita No muerdas, Nita Solamente di hola Nita, no te escapes Nita Por favor Ve a la gente, Nita Eso Míralos con maldad Ya, creo que es todo Bueno, ahora sí Algo que quieres decir, niño No, ya es todo Nos quería mostrar, Anita Bueno Sí, más de aquí Estás bien feliz año Cato Nos vemos en la siguiente Bye No 可以 No 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 Gracias por ver el video